En Noticias Locales hablemos sobre las convocatorias existentes en Sonson para conformar las elecciones Senior Master y la categoría libre de la rama femenina. Diferentes convocatorias para elegir los representativos sonsoneños prepara la dirección de deportes por estos días. Una de ellas es para la conformación de la selección Senior Master. Empezamos este año tratando de hacer realidad una de las proyecciones que tenemos desde hace un año que llegamos y es empezar a formar una selección Senior Master en nuestro municipio. Dado que tenemos un torneo para esta vigencia con 13 equipos en participación. Entonces la invitación es para que a todas aquellas personas que tengan más de 37 años de edad se acerquen el próximo 21 de febrero al estadio municipal a las 6 de la tarde para hacer una reunión informativa y contarles a todas las personas que quieran hacer parte de esta selección las proyecciones que tenemos para ellos este año. Para las amantes al fútbol también se informa que actualmente se busca la estructuración de la selección de fútbol femenina de sonsone categoría libre. Bueno, también otra idea que se nos metió desde el año pasado de la mano de nuestro alcalde municipal es poder tener o empezar a formar una selección de categoría libre femenina. También es la invitación para todas las personas que quieran hacer parte de esta selección de fútbol sonsone femenina, mayores de 18 años, que se acerquen el próximo 15 de febrero al estadio municipal a partir de las 6 y media de la tarde. De igual forma, desde la Dirección de Deportes Local se sigue motivando a la comunidad para hacer parte de los procesos deportivos. Ya el primero de febrero arrancamos con todo nuestro personal. En el municipio tenemos hasta el momento contratado aproximadamente 24 instructores, los cuales serán parte de las diferentes disciplinas que ofrece la Dirección Técnica de Deportes. Yo creo que en varios programas ya lo hemos tocado, patinaje, fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, fútbol de salón, patinaje, atletismo, BMX, ciclismo. Es una oferta muy amplia a la cual nuevamente motivamos a toda la comunidad para que se acerque a la Dirección de Deportes, haga sus preguntas. Siempre estamos prestos para atenderlos y que empiecen a ser parte de todos estos procesos deportivos que ofrece nuestro municipio. Y adicional a esto, también vamos a estar visitando las instituciones educativas para incentivar mucho más a nuestros niños, a nuestros jóvenes a que hagan parte del deporte.